Códigos sagrados de Agesta Para aumentar la autoestima Recita el código 45 veces 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 8, 7, 7 877, 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 decretado hecho está gracias 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 gracias